El canto de la luna Monito, hijito, cierra los ojos por favor, ya duerme Dijo mamá monita Estoy muy cansada Estoy con miedo a la oscuridad De pronto se aparece ese bicho con corona Tengo pesadillas y lo veo en las noches Nadie debe tener miedo a la oscuridad Ni al bicho con corona Tú lo desapareciste cuando lavaste bien tus manos Cierra los ojos monito Que yo te voy a cantar una canción para que duermas bien Sueña con la primavera Y conmigo Ella vendrá cargada De flores No te voy a cantar una canción para que duermas bien tus manos ¡Suscríbete al canal!